El reporte indica que no hay signos del enemigo, todas las unidades pueden retirarse. El reporte indica que no hay signos del enemigo. No tengo idea, hermano. Si me pregunta, creo que esto va a durar años. Nada que reportar por el momento. Continuamos con la búsqueda de los enemigos. El enemigo ha retrocedido. Todas las unidades regresen a su patrullaje normal. No, 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 no. No, no, no. No. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! As the Rebels to recon the area for us. I got another. That's five. North's back. Moving. I need a better position. Target acquired. I got it. Moving to position. Ready. Call the shot. Sniper de la torre. ¡Gasta! Head back before the spot. There's a weapons case over here. Awesome. I can put this to use. ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video. 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 Gracias.